Música 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 Bueno, bueno, mi nombre es Nether Estamos jugando Minecraft Terra Firma Craft Un nuevo Una nueva serie ¿Qué fue eso? Ah, un cerdito Jejeje Una nueva serie que empieza el día de hoy Vamos a empezar a jugar Este mod llamado Terra Firma Craft, un solo mod tiene No tiene Wii, es decir Nui O Not Enough Item, es decir que no vamos a poder ver Las recetas Y estoy viendo El hermoso paisaje Que tengo aquí Tengo agua Es increíble No puedo parar de asombrarme Con los gráficos que logran ciertas cosas Por ejemplo Hace un tiempo atrás He querido empezar a jugar este modo El Terra Firma Craft El cerdito nadando Y Me he decidido hoy en día De acoplar esta serie A nuestra lista de series Para Para subir y Mantener día a día Y Y cuando dije Que iba a empezar a jugar Terra Firma Craft Dije Vamos a hacerlo de una forma especial Así que Le he agregado Las texturas Facts Es facts Y Shaders Y como pueden ver Da un efecto visual Increíble Esto no me fijé Pero creo que Sí Vamos a jugarlo en hard El juego empieza automáticamente En peaceful No sé Si va a aparecer un monstruo Dentro de poco Espero que no Este mod Les cuento como es El tema de Terra Firma Craft Mientras vamos recolectando Un par de piedras Esto es Estamos en la edad de las cavernas En nuestra otra serie Empezamos a jugar Y estamos ya construyendo Ya hemos construido Reactores a fusión Reactores nucleares Turbinas Electricidad Bueno Esto es el antítesis Esto es completamente lo contrario Acá estamos Es la edad de las cavernas Y Es altamente realista O Eso intentan hacer Por ejemplo No puedo Romper Con los puños Madera Es decir No lo puedo hacer Porque supuestamente Alguien no podría agarrar a piñas Un tronco Música Vamos a dejarlo bien bajito Esto todavía no lo he tocado Así que esto lo vamos a bajar Y seteos Todavía no he puesto los seteos Bueno Como les decía Es altamente realista Supuestamente Como no podemos Golpear un tronco Hasta que Hasta que se rompa Entonces En este juego No se puede hacer Y acá tenemos que jugar Como si jugara Si hiciéramos En la vida real Bien bien hardcore Así que Lo primero que nos deja hacer Es recolectar piedras Y Debe haber Ramí Me parece que va a estar muy alto todavía Ahora Ahí está 2% Me gusta Vamos a dejarla así Normalmente la apago Bueno Como les decía Vamos a buscar Ramitas Vamos Esta es la forma De conseguir ramas Creo que se puede Si rompemos Un poco Ahí está Son ramitas Porque Las ramas se encuentran Exactamente aquí En esta parte De los árboles Ah es increíble Como se ve El sol A través de las De las hojas Increíble Me encanta Me encanta Lo que hacen los shaders Con El juego Bueno Como les decía Es la única forma De conseguir Ramas No haciendo bloquecitos Yo digo La única forma Pero que todavía No lo conozco Completamente El mod No se si hay otra forma Pero por ahora Es la única que lo conozco Ahora vamos a cruzar Y vamos a empezar A conseguir un par de cosas Este juego Como pueden ver Ha cambiado bastante La interfaz Tenemos una barra roja Que es nuestra barra vida Y del lado derecho Tenemos dos barras La primera Que es hambre Y la segunda Que es sed Han implementado Este Este tema De Que hay que tomar agua Y la parte Del hambre Se complica un poco Porque Creo que A ver si es acá Aquí está Tenemos que mantener Ciertos niveles Frutas Vegetables Vegetales Granos Proteínas Daily Este tenía que ver Exactamente que es Después voy a traducir No conozco la palabra A ver De que se trata Pero es Mantener ciertos niveles Altos para No sé si sufren Enfermedades No sé Yo me imagino Porque todavía no No he leído mucho Lo que sí Vamos a ver si podemos Miren la sombra En los árboles Es buenísimo Yo en la otra serie Cuando construía El castillo Tenía un shader Pero no era Tan bueno Como este Han avanzado bastante Bueno Vamos a empezar A hacer un par De herramientas El sistema De crafteo Como pueden ver Aquí tenemos El normal De crafteo Y estos Adicionales Como si fuera Una work Una work table Que después Vamos a ver Si se pueden ampliar Pero evidentemente Si por eso Aparecen en gris Pero Para Hacer por ejemplo En este caso Quiero hacer un cuchillo Vamos a tener que Modificar Voy a bajar un poco más Eso Me suena que Cuando amplifique El audio Va a estar muy alto Bueno Como les decía Vamos a ver Si podemos hacer un cuchillo Y la forma de crafteo No me gusta esa modificación Vamos a sacar directamente Listo Basta Es Moldear piedras Bien Como si fuéramos Cavernícolas Un clic Hay que juntar Todas las que se pueda Y Así que hacemos Un clic Y nos aparece Esta interfaz Esta grilla 5x5 Y Vamos A Directamente A eliminar partes Hasta conseguir Stone knife blade 2 Pues tenemos Una de este lado Y otra de este lado Es decir que Yo podría haber Eliminado todo esto Y tener esta sola De aquí En el centro Y hubiéramos tenido una Pero De esta forma Hacemos de una piedra 2 Una vez Que moldeamos La piedra Podemos Ponerla en un cuchillo En un stick En un palito Y tenemos El cuchillo Right click El toho A block With top Board Es bueno Es un buen tip Y con esto Creo que podemos Acá Si lo golpeamos Directamente Podemos Podemos Romper esto Pero No muestra No nos saca Directamente Rompemos Con el cuchillo Como que Cortamos Y al cortar Podemos sacar En este caso Stroh Bueno Así que Voy a sacar Un poco De esto Siempre Las primeras Partes Recién Empezamos Así que Son cosas Muy básicas Pero Están buenas Porque Son cosas Nuevas Lo que pasa Está muy alto Vamos a bajar Un poquito Ahí 55 Yo creo Que yo Lo estoy Escuchando Alto Así que Seguramente Ustedes No Ah Y Lo otro Es esto Vamos A atravesar Las hojas Porque Supuestamente Las hojas Las podríamos Mover Como En la vida Real Es decir Que tampoco Van a sostener Nuestro peso Ahí Pasamos Del arroz Así que Que tener En cuenta Lo que Si No se Cuanto Queda Del día Y vamos A tener Que empezar A buscar De hecho No se Donde Conseguir No se Donde Conseguir Comida A ver Voy a empezar A investigar Veamos Esto que están aquí Creo que está anocheciendo Y va a ser un problema No Nada A ver si Las golpeo Normal No Un ciervo Ay Que bonito Corre El tema Es que No Vamos a hacer Vamos a hacer Un hacha Vamos a empezar A hacer algo Un poco mejor Vamos a agarrar Click Y para hacer un hacha Creo que El dibujo Era Algo Así Ahí está Esto Y Aquí tenemos Esto lo vamos a subir Vamos a agarrar Un poco Madera Se está haciendo De noche Vamos a tener Un problema Y Ahora si Con un hacha Aunque sea de piedra Pero podemos Cortar un árbol Y por supuesto Como en la vida real El árbol Si lo talamos Desde la base Cae Me gustaría estar En terreno alto Para la noche Porque Se nos va a complicar Lo bueno De estos shaders Como pueden ver Es que Al ser de noche No nos baja mucho El brillo Pero está todo En blanco y negro Y me gusta mucho Ese efecto Bueno ahora si Está bajando Un poco No se está viendo nada Se está viendo muy poco Pero es Es bueno Me gusta Esa diferencia Espero que no No nos venga A nadie A molestar hoy Ya que estamos Indefensos Ahí está Este era bien alto Vamos a arrestar Los sticks Y a ver Algo más Ah Que buena luna Que buena luna Oh oh Miren los ojos De los enderman Brilla Uy es buenísimo Me gusta Es buenísimo Quiero Tienen un brillo Un glow Ya increíble Buenísimo Me encanta Estaluna Ahora voy a sacar Un par de screenshots Ahí A ver A ver Todavía no hice Cómo va a ser La tapa De los videos Pero Ya voy a recolectar Un par de screenshots Para ver Para ver cómo diseñarla Oh 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 Mejor me alejo Mejor me alejo Ah lo que podemos hacer A ver Vamos a ver si recuperamos Un par de Necesitamos varios sticks Ahora vamos a romper Dos Vamos a romper un par de sticks Ok Siete Vamos a hacer aquí Vamos a poner Así Y tenemos un Firestarter Para prender fuego Obviamente Dos ramitas Eh Voy a preferir Terreno alto Así que voy a subir aquí Ok No es El más alto Pero Va a funcionar Para prender fuego Son Uno Dos Hay que tirar Tres palitos Y ahí Re click Con el firestarter Y vamos Uno Dos Ah Funciona Oh no Se me están rompiendo Uno Tres Ahí está Ah Donde está mi fuego Vamos a poner Un par de estos Ahí Truck Vamos a alimentar De fuego De hecho Vamos a poner Dos más Ahí está Va subiendo El calor Del fuego Ah Ya tenemos Un poquito De luz Por lo menos Ah Miren el cielo Estrellado Es Excelente Vamos a Sacar un Screenshot Así Y otro Y otro Excelente Bueno Esto nos va a servir Para cocinar Y hacer otras cosas Pero no tenemos Nada que cocinar Por ahora Y a ver Creo que si hacemos Así Si Tenemos estos Hatch Que Va a ser Nuestro primer Bloque de construcción Lo podemos romper Si Excelente Vamos a romperlo Con nuestra mano Por lo menos Esto nos va a servir Para construir Un par de cosas Lo que si A ver Si podemos hacer Como hacemos Que ponemos Cuatro así No Y uno solo No se divide Y si ponemos El H acá No Y así No Me hay una forma De subdividirlos Pero no me las sé Todavía No me las acuerdo Primer capítulo Amigos Pero No No tengo tanto Conocimiento Voy a tener que ir A la wiki Varias veces A investigar Así que Bueno Lo que voy a hacer Es Cortar un poco Más de pasto Ver Que opciones Tenemos Para Para comer A esta altura Si hay No se Pan Como hacíamos Nosotros En Vanilla Cervel Podríamos Tres de esto Y hubiéramos tenido Comida Y voy a ver Si corto Un poco más De este pasto Y hago Por lo menos Un par de paredes Para defendernos De cualquier ataque Oh Está consumiendo Demasiado fuego Vamos a poner 6 más Ups Se enojó Ay Creo que eso También funciona A ver Vamos a probar Si le tiro Uno Arriba Así Si Lo consume Queda ahí Ah es buenísimo Tiramos Como si fuera En la vida real Ponemos un par de pastitos O venga Así que voy a ver Que opciones tenemos Antes de que nos muramos De arme Y Bueno Vamos a ver Como pasamos Nuestra primera Noche Día Y vamos a ver Como nos va mañana Así que nos vemos En un momento Bueno bueno Me han vuelto Miren que lindo amanece Ah quería mostrarles Estas cosas Porque No sé a ustedes Pero a mi me fascinan Me fascinan Ah Que bueno Me encanta Bueno Vuelve el día Vuelve el color Ya se ven colores Ya no es todo En grises He hecho varios de esto He tratado de sacar más Y lo que tenemos que hacer Son varias cosas Y vamos a ver Si conseguimos un poco de comida Porque nos vamos a morir de hambre Vamos a sacar este click No sé muy bien Como sacar comida Aún Creo que se pueden sacar De ciertas plantitas Que espero encontrar Dentro de poco Pero Nada más Sé que se puede Uff Sé que se puede hacer jabalinas Creo que tal vez Vimos un par de venados Podríamos Podríamos cazarlos A ver si eso nos da un poco de carne Y podemos comer algo Uff ¿Qué es esto? Uff Ya me dio hambre Ah No No me quiero morir aquí Bueno Voy a ir rápidamente A ver Como podemos Hacer una jabalina Y Y cazar algo Así que nos vemos En un momento Bueno bueno Hemos vuelto He encontrado un par de semillas Me las he comido Pero aún así Estamos en problema Así que A ver Conseguimos pollo He conseguido semillas Aquí están Pero hemos tenido pollo A ver si encuentro Un poco más Y nos podemos volver a la base Porque dentro de poco Se va a volver de noche Aunque la base Estábamos solamente Con un fire pit Que lo podemos hacer En cualquier momento Así que Tampoco es que Teníamos tantas cosas ahí Pero Excelente Ahora tenemos pollo Eso nos va a ser Un poco más nutricioso Que A ver Ahí está Aquí se consiguen Las semillas Fíjense Ahí va Ahí va Lo estamos acá Y nos da esa bolsita Esa bolsita Son semillas Que después podemos plantar Y podemos conseguir Algunos vegetales Pero Excelente Y ahí hay más Así que lo que voy a hacer Es recolectar un poco de esto Y nos vamos a encontrar Porque me gustó Aquel lugar Nos vamos a encontrar En eso como la base Y vamos a ver Si podemos cocinar El pollo Y si consigo más pollo Más comida Igual Vamos a empezar A hacer un poco de Granja Por lo menos de vegetales Con esto Así que Uy ¿Qué hay aquí? Uy Unos ribines Excelente Así que voy a volver Para la base Y vamos a alimentarnos Un poco Mientras Esperamos la noche Así que nos vemos En un momento Bueno, bueno Un momento Miren nomás Esos ojos Brillan Tengo miedo He terminado justo A tiempo Mi casa Estoy arriba Estoy arriba De una montaña Igual Ah no Uff No, tenemos hambre Vamos a poner esto A cocinar Ya Cocínate Por favor Vamos a mantener caliente El fuego Ahí está Perfecto Cooker A ver Sí Parece que esto funciona A ver Vamos a comer A comer A comer Oh por Dios No puedo creer Que haya muerto Recién Que acabo De terminar De cocinar Está por comer Y me morí Bueno No tengo idea Dónde está mi base Voy a ver un screenshot A ver dónde la dejé Y nos vemos En un momento Bueno, bueno Hemos vuelto Estamos aquí de nuevo Adentro Está por amanecer He podido conseguir Muchas de mis cosas Por suerte Y Tenemos comida Y Y este pollo Nos va a durar bastante Bueno Les cuento Cómo es el tema Acá dice Cantidad 27 onzas De 160 Así que Tiene como durabilidad Y también se puede Esto es de nada Proteínas Y también se puede Como Podrir O algo así Así que No voy a comer más Excelente Ya tenemos A ver Si vemos por aquí Proteínas Al máximo Y Creo que Estaba mirando por acá Ese Ese brillo Que ven Ahí atrás Es la primera base Vim a hacer acá Porque me pareció Primero porque no la encontré Y segundo porque Cuando vino por acá Vi que estaba así Dije Bueno Es mejor hacerlo A lo alto A lo alto Está Leciendo A wiki Porque ahí veo Un par de Esqueletons Que la mejor forma De combatir A los esqueletos Son Con esta No tengo piedra Ah si Pensé que no tenía piedra Es con un martillo Y el martillo Creo que se hace Sacando esto Así Ahora vamos a probar Ahí No Uno más Y este Ahí está Stone hammerhead Perfecto Lo otro que vamos a hacer Es una pala Lo que se hace así Sacamos este de aquí Y esto dos de aquí abajo Pala Excelente Y Vamos a esperar que se haga de día Mientras vamos Tengo Ah tengo uno solo Bueno no importa Vamos a hacer Defensa contra esqueletos Así que Parece La única Defensa Buena es El mazo Crushing Contra los esqueletos Esto lo saque del piso Buenísimo Ya es de día Vamos a A A decir Ah Hermoso día Vamos luz No me dejes ¿Qué es esto? Ah Cosas que me quedaron afuera Mi hacha Bueno Vamos a bajar Parece que está nublado hoy No hace Ah Este es el sol Igual no está saliendo el sol Como salía Me parece que está Va a llover Este suelo No sé por qué está así Tiene como pintas Pintas Vamos a agarrar más piedras No 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 Uh Parece que me vio hasta abajo Ja Y Se están prendiendo fuego Bueno Cosas que pasan muchachos Vamos a agarrar ramitas Y vamos a ver si encontramos un poco Lo siguiente que tenemos que hacer Es conseguir un poco de agua Les cuento como es el tema del agua No se puede tomar cualquier agua Y no se puede tomar de cualquier forma Primero necesitamos Un recipiente para poder tomar Y para hacer recipiente Lo que vamos a hacer es Buscar Arcilla Y No está en todos lados Hay ciertos indicadores A veces ciertas plantas Normalmente está cerca del agua Así que por eso no me vengo para aquí Acá Vamos a ver si encontramos un poco de arcilla Para poder hacer ciertos utensillos Venga Piedril ¿La agarré? Sí Creo que sí Vamos a hacer nuestra pala Para poder juntar nuestra silla Excelente Palita Veamos entonces Ah y eso 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 también lo estuve mirando Y no sé que es todavía Ahora que tengo pala Vamos a ver si Sacamos un poco A ver ¿Qué es? Espero que sea sal Espero A ver Oh ¿Me dio algo? Ahí está ¿Qué es esto? Ah Arcilla Excelente Dije que espero que sea Sal Y no Es arcilla Así que bueno Acá tenemos Arcilla No va a venir bastante bien Toda esta cantidad de arcilla Y Vamos a hacer un par de cosas Y ahora que la tenemos aquí La vamos a hacer acá Así mientras trabajo Se va haciendo Vamos a agarrar la arcilla Qué bueno Encontré muchísima Y Le vamos a hacer clic Y volvemos a esta grilla Y lo que nosotros Tenemos que hacer es Algo que creo que Es Este diseño Así Exactamente Es como un jarro De boca chica Con una manija Pero es arcilla Y qué más vamos a hacer Así que se puede hacer Unos moldes Así que Vamos a hacer Agarrar otra arcilla Y ponemos Creo que así Un molde No sé exactamente Para que estos moldes Pero los vamos a hacer Porque los vi Desde ya Vamos a encontrar Utilidad Y Los Vamos a hacer unos jarrones Que creo que se hacen así Ahí está Clay vessel Uno Y vamos a hacer De estos tres Porque es la única forma Que vamos a tener por ahora Uh Cómo consume A ver Diez Cinco Cinco arcillas Nos consume Cada vez que hacemos esto Bueno Ahí está Tres Se pueden stackear No Perfecto Lo siguiente que tenemos que hacer Es Un hueco en el piso Vamos a hacerlo aquí No Con este no Ahí está Un hueco en el piso Y vamos a posicionar Lo bueno es que El sistema este Funciona con que Podemos poner Cuatro cosas por bloque Uno por cada esquina Así que Vamos a poner Ah Shift Ahí está Shift Y dos Fíjense que no Yo no las puedo agarrar Porque en realidad Están puestas en el suelo Giran porque Están ahí No es que están Tiradas así Que se lo podemos Agarrar Es como que están Posicionadas Y este Este también que es muy importante Así que lo vamos a poner Ahí Excelente Ahora necesitamos un poco de Straw Que es esto Y ponemos Ocho Sería Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí Y ahora Madera que no creo Que nos alcance Y vamos a poner Uno Dos Tres Falta toda una línea Usa mucha madera No Este hammer no El hacha Vamos a agarrar Madera Y vamos Cortar Fua Tardó bastante Bueno Tenemos cuatro Justos para terminar Este Mientras Conseguimos más clay Fíjense que quedó Bien planito Abajo Todo Y si hacemos click Con este Lo prendemos fuego Eso hace que se cocine Y convierta la silla En cerámica Así que Mientras eso se cocina Yo voy a juntar Un poco más de clay Y vamos a utilizar Un poco de esos utensilios Y creo que ya estamos Por hoy Así que Vamos a ver Cómo va eso Y nos vemos En un momento Ah Otra hermosa mañana Tuve de salir corriendo Porque Se hizo de noche Así que Vine Y dejé allá Prendiéndose fuego Porque tardó más de un día Por lo menos tardó más De lo que yo estaba ahí esperando Se me rompió la pala Ups Me caí Se me rompió la pala Y conseguí bastante clay 54 Aún así queda todavía Pero no he hecho Una pala nueva Por ahora Pero quiero ver Si terminó Esto De cocinarse Ya que Mi nivel de agua Empieza a bajar Y aún así Ya estoy comiendo Esto que me quedan Dos onzas No No Ahí está Vamos a tener que hacer Otra pala No sabía que iba a quedar así Ah Se puede romper Ah No era este Acá Uy Buenísimo Ceramic bezel Excel Excelente Estos veces Les cuento como funciona Vamos a poner este aquí Hacemos clic derecho Vamos a guardar Cuatro objetos Y lo ponemos en el piso Es como un chest Porque No sé si se puede hacer chest Pero por ahora Es nuestra única forma Esta Así que Ahora después vamos a guardar Y vamos a tomar agua Por lo que entiendo Hay que hacer clic Derecho Ahí está Se llenó de agua Pero no en cualquier agua No puede ser agua oceónica Porque tiene mucha sal Y tengo entendido Que Estos Pastos Que Crecen en estas aguas Indican que esta agua Es potable Es bajo contenido De sodio De sal Y La de Océano No se puede Así que tengan en cuenta A la hora De elegir el agua Para consumir Y si hacemos clic derecho Ahora Ya tenemos Nuestro nivel De agua Completo Así que vamos a poner Así Perfecto Y Vamos a Irnos a la base A guardar un par De nuestras cosas En nuestras nuevas vasijas De cerámica Y después Vamos a ir haciendo Más cosas de cerámica Vamos a fundir hierro Primero hay que buscarlo Hay que hacer picos Todavía no tenemos Ningún pico Increíble En minecraft Estamos jugando minecraft Y no tenemos un pico Bueno Eso lo vamos a solucionar Creo que en el próximo episodio Espero que si Así que vamos a Dirigirnos a nuestra casa Tal vez después Hagamos un camino Y empecemos a hacer Hacer cosas En este mundo Este mundo que nos queda Por descubrir Un montón de cosas Ya que Es bastante difícil Es hardcore Está bien complejo Buenísimo Y Acá tenemos Nuestra casa Vamos a poner entonces En nuestra cerámica Vamos a guardar El clay Esto es aquí Para Solamente para guardar La cerámica Que todavía no las cociné No puedo Pero este sí Esta De la que encontré Va Que maté Un Una araña Con Mi hacha Este es un martillo Igual Y ahora que tenemos Todas las cosas aquí Que estamos ahí Podemos ponerlos Con shift Y clic Y queda ahí Y nos libera Inventario Así que Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado La verdad Le tengo Tengo muchas ganas De Jugar Bastantes Y hacer Bastantes cosas En este mod Es bastante interesante Me gusta Y espero que también Les gusten los gráficos A ustedes La verdad A mi me fascinan Hacen el juego Un poco Más Digamos Para cambiar un poco Del típico gráfico De Minecraft Ya que hacemos un mod Y lo jugamos Un poquito mejor Me encantan las obras Así que bueno Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!